¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior donde el científico me dijo que viniera a este sitio para encontrar a un Casasins y poder quitarle el teletransportador. Ahora mismo llegué a este punto en el que se supone que está el Casasins, ya sintonicé la radio, hice todo lo que me dijeron en el episodio anterior para ahorrar tiempo. Ahora ya me encuentro aquí, listo para la batalla, porque acabo de escuchar una voz, ¿saben? Inmediatamente me puse a grabar porque acabo de escuchar una voz y eso significa que aquí es donde comienza la acción. No tengo mucha munición, así que trataré de llevármelo un poquito calmado, ¿saben? Voy a sacar esta. Y al parecer aquí no hay, no, sí hay, torreta ametralladora MK. Ok, vamos a deshacernos de ella con esto. No sé si hay más enemigos por ahí, yo supongo que sí. Híjole, ya escuché un sonido. Acabo de escuchar un sonido feo. Lo que significa que hay más enemigos. Significa que hay más enemigos. ¿No le di a la ametralladora, de veras? A ver, ¿te quitas Piper, por favor? Híjole, ya llegaron estos tipos aquí. No sé por qué llegaron hasta este punto. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Quién sabe? Pero aquí están. Viene con su cachiporra. Y me quiere meter un trancazo. ¡Violento el señor! ¡Violento el señor! Aquí hay otro. Híjole, este sí trae arma. Y se me fue de dificultad. De hecho, no he pasado nada. ¡Uy, uy, uy! ¿Tú de dónde saliste? Sal, 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 sal. ¡Uy! Por poquito y me tuerce, ¿eh? Por poquito y me muero allí. Necesito vida, definitivamente. Y saben que es lo peor de todo, que no tengo nada. Así que me voy a tomar esta Nuka-Cola. Para que me recupere la mayor cantidad de vida posible. Tengo células de fusión aquí. Balas de 10 milímetros. Y ya, es todo lo que me dejaron. Lo único que me queda. Es tratar de seguir avanzando. Y destruir la torreta aquella. Cargamos el arma. Ponemos en la mira a la metralladora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Destruida. Voy a irme con el arma de láser. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, mono! ¿Pero qué carajos está pasando allá? Bueno, cuando llegué a este punto, escuché una voz que dijo que el casacín se estaba en el segundo piso. O sea, aquí. ¡Uy! Esta torreta me está... Carajo. Voy a tratar de destruirla con la mira esta. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y listo. Destruida. Gracias, Piper, por distraer a la torreta. ¿A quién le disparas? Ella bien violenta, ¿se dan cuenta? Ni siquiera le están haciendo caso a Piper, pero ella disparándole. Al primero que se asome. Esto va a estar complicado, ¿eh? Aparecen muchos enemigos en el mapa. Demasiados para mi gusto. No tengo munición suficiente. No tengo vida suficiente tampoco. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, pero voy a tratar de llevármelo. Muy tranquilo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡No me ven! ¡Aquí estoy! ¡Ya no estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya no estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya no estoy! ¡Uy! ¡Carajo! Sí me dio. Sí me dio el muy desgraciado. A ver, Piper, ¿eh? A ver si dejas de estar tan valiente. Yo lo que quiero es que vengan hacia acá, pero Piper ahí los está distrayendo. No sé por qué. No sé por qué carajo los está... Necesito que vengan, Piper. ¿Por qué estás ahí? Es que si no se acercan, no les voy a poder atinar tan fácil. Y ve. Ve lo que sucede. Ya te mataron, Piper. ¿Ya ves? Así de fácil. ¡Uy! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Cabeza! 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 ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y listo! ¡Bien, Piper! Ahí quédate, chadota, ¿eh? Todo lo que quieras. Ahí quédate. Al cabo que... Al cabo que no me importa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Use! ¡Ya! ¡Muérase! ¡Uno! ¡Dos! ¿A poco ese casco la protege contra mis rayos estos? ¡Uno más! ¡Muerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le desprendió la cabeza! Perdiste la cabeza, amiga. Lo siento, ¿eh? Lo cierto. Fue sin querer. Ok, mis células de fusión se me están terminando. Es hora de cambiar de arma. Cambiaremos a esta. Que de hecho creo tiene más daño que aquella. Así que... Por ese lado, está bien. Ya te alivianaste, Piper. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno es verte de pie otra vez! Piper me acompaña el día de hoy. Munición del 45. Piper me acompaña el día de hoy. Porque después de haberme salvado la vida tres veces en el capítulo anterior. Pues yo creo que se ganó el derecho, ¿no? De salir en otro capítulo. Yo les había dicho que el perro ya iba a aparecer en este episodio. Pero no, vamos a darle otro chance a Piper. Igual si me vuelve a salvar la vida. Como ahorita. Bien. Se gana el derecho de que... Ya, se gana el puesto, ¿saben? Se queda con el puesto de planta y me va a acompañar durante toda... ¿Escuchan eso? Hay alguien más buscando alcasacines. Hay más gente aquí en este sitio. Buscando alcasacines. Me voy a tomar... Me voy a comer esta calabaza. Y creo que ya es todo lo que... Lo que me sirve ahorita. Uy, otro tipo. Me voy a tomar una de estas cosas que se supone que me... Suben la resistencia. Rad X. No, resistencia a la radiación. Med X. Resistencia al daño. Esta. Y otra necrológica. Esta. A ver si te quitas, ¿eh, Piper? Carajo. ¿Qué pasó? No me digas que el daño... Me la aventé a mí mismo, de veras. Según yo se las aventé a ellos, pero... Al parecer, fue la mayor tontería que pude haber hecho aquí. La mayor tontería. Necesito una unidad de sangre. Otra unidad de sangre. Más. Y ya con eso la hago. Vamos a hacerlo así. Híjole. Hijos de su madre. Ve nada más cuánta vida me bajo. Yo solo, ¿eh? Yo solo me estoy bajando toda esa vida. En la cabeza. Una. Dos. Y tres. Carajo. Me va a meter un... ¿De veras? Ah, bueno. Por lo menos le alcancé a desprender la cabeza antes de que hiciera su último tiro. ¿Qué pasó, Piper? Otra vez te me caíste. Pobre mona. Siempre se cae. Pobrecita. Piper. Siempre se cae. Uno. Dos. Ve. No le atina ni uno, ¿eh? Este mono no atina nada. Ahora sí dale a él, por favor. Ahora sí dale a él. Vaya. Hasta que lanza la granada a donde la tiene que lanzar. Asómate, mono. Asómate, anda. Anda. Híjole. ¿Qué pasó? Se me desapareció de pronto. Ah, se asomó y de pronto se desapareció. Piper, levántate. No seas dramática, ¿eh? No te me pongas dramática. Híjole. Viene alguien. Viene alguien aquí. ¿Viene alguien aquí? O estoy alucinando. Yo casi estoy seguro de que alguien venía. No sé. Munición, munición. Bueno, vale la pena checar el baño a ver si a alguien se le olvidó una munición. Munición en el baño. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Puede que a alguien se le haya olvidado una pistola o algo aquí. No, no hay nada. Hay que seguir avanzando. Subir las escaleras principalmente. Híjole, ¿esto está bloqueado? Sí, está bloqueado. No puedo avanzar. Entonces, ¿hacia dónde? Piper, por favor, dime hacia dónde. Tienes que servir por lo menos de guía. A ver, camínale. Y si te disparan, aquí te espero. Si no te disparan, pues yo te sigo. Uy, carajo. ¿Por qué disparan hasta que me asomo yo? Dispárenle a Piper. Dispárenle a Piper. Ella es la que está ahí de valiente. Ve, y no me da permiso de pasar, ¿eh? No puedo pasar. Piper, ¿me das permiso? Gracias, ¿eh? Ni modo, le tuve que meter uno. ¿Por qué? Porque no me deja pasar. Estimulante. Lo necesito. La resistencia al daño, pues, al parecer no está siendo tan eficiente como yo hubiese esperado. Pero... Allá. Le estoy bajando algo de vida, por lo menos. Por lo menos le bajé algo de vida. Nada. Nada le estoy bajando. Es que está... Está lejos el tipo, ¿eh? Pensé que estaba más cerca, pero no. Está un poquito... No, sí está ahí. Carajos. Voy a sacar. Ve, ya se me acabó toda la vida. Nada más en ese rato. En ese rato se me acabó toda la vida. Ve. Nada. Nada de daño les hago. Y ellos me bajan un montón. Pero, ¿qué carajo está pasando? Ralentización del tiempo durante 10 segundos. Velocidad de recuperación de puntos de acción aumentada. MedX, resistencia al daño, musculeína. No tengo nada que me recupere vida ahorita. Nada. ¿Qué es lo único que me queda? Pues, mandar a Piper para allá. Pero ni siquiera eso, ¿eh? Ni siquiera eso voy a poder hacer. A ver. No, ¿qué? Ve, en un rato me acribillan. Vaya, le di uno. Me estoy concentrando, por eso me quedo callado. Estoy concentrado. Concentradísimo. Concentradísimo. Uy, me deshice de él. Bueno, está muerto. Esa es una ventaja, ¿saben? Esa es una ventaja. ¿Tendré de casualidad puntos que asignar? No. No tengo nada para curarme ni... Ni qué hacer. Eh, Radaway. Sico. Daño. 25% de daño. Ok, supongo que me da más daño al disparar o no sé. No tengo nada que me recupere vida. Estoy perdido completamente. ¿Habrá algo por aquí, de casualidad? ¿Qué es esto? Eh, cartón de cigarrillos, ¿no? Nada. Nada que me recupere ni una pizca de vida. Y ahí está el tipo. Tengo que irme. Híjole, su madre. Y trae de la de láser. Un balazo de eso. Un balazo de eso. Y estoy muerto, ¿eh? A ver a qué hora recargas, ¿eh? A ver a qué hora recargas. ¿Hola? Hola. 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 Yo nada más me asomo y me escondo. Síguele. Sigue disparando. Sigue gastándote tu munición. Hasta que tenga que recargar uno de los dos. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que son dos. No es uno. Sí, ya recargaste. Bien. Asómate. Anda. Anda, asómate. Uy. Uy. Así me la tengo que llevar, ¿eh? Porque un disparo y me muero. ¿Ven? Eso es lo que les decía. Bueno, pues el corte que vieron es porque me regresaron demasiado. Así que tuve que llegar hasta este punto para retomar en donde nos quedamos. Ahora, cruzo de este lado rápidamente. Porque ya sé que ahí hay tipos extraños. Y si les lanzo una granada de una vez, igual se mueren, ¿eh? Oh, ¿se murieron los dos? ¡Se murieron los dos! Así de fácil. No me lo esperaba que fuera tan fácil, pero bueno. No me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar. Eso de haber sabido así lo hubiera hecho desde el principio, ¿saben? Aventarles una granada de fragmentación. Es que yo estaba aventando molotovs. Siendo que tengo granadas de fragmentación. Y ese fue el primero de mis errores, ¿saben? En esta cajita que hay. Placa, calefactura. No, esto no me sirve. Con cuidado, porque en cualquier rato puede salir un tipo. Es más, de una vez. Déjenme pongo uno de los estimulantes. Traté de que me bajaran la menor cantidad de vida posible. Bien, bien. Aquí hay otro. Otro más. Otro estimulante más. Aquí hay cóctel molotov. Eh, munición para esta pistola. Y ya es todo. Y ya es todo al parecer. Nada más que me sirva. Nada más que me sirva. Oye, si estoy batallando tanto para llegar con el cazacins. Ahí viene otro tipo. Ahí viene otro tipo. No sé si lo alcanzaron a ver. Pero allí hay otro tipo. Vean. Véanlo. Véanlo. Que ahí está. ¡Véanlo que ahí está! Desgraciado. Jole. No me digas que va a venir uno aquí a mi derecha. Yo espero que no. Yo espero de verdad que no. Jole, le di en la pata. Le di en la pierna. Lo estoy haciendo bastante mal. La cabeza. ¡Pelas! Listo, se acabó. ¿Y ya? ¿Fue todo? Él está muerto. Listo. Es que me acabo de dar cuenta que agachado hago más daño que parado, ¿saben? Y de eso me acabo de percatar apenas ahorita que estaba retomando la batalla. Reloj de oro no me sirve de nada. Bueno, me podría servir para venderlo. Pero ahorita no quiero llenar mi mochila con ese tipo de cosas, ¿saben? Ahorita vamos a seguir así tranquilo. Aquí a mi derecha hay alguien. Uy. Se escucha que viene alguien, pero no sé por qué sitio. Aquí podría haber alguien. Bueno, aquí exactamente aquí no hay nadie. Pero... Por lo que escucho, hay enemigos bastante cerca, así que me lo voy a llevar con cuidado. Porque no quiero que me vuelvan a regresar hasta el principio otra vez. Nuka Cola. Esta sí tiene. La puedo utilizar. Esta computadora... No. ¿Qué más hay aquí? No, no hay nada interesante. Nada. Nada. Absolutamente nada que sirva. Aquí, en el archivero, tampoco. Bueno, Piper, sígueme. Que tenemos que continuar por este sitio. Súbele. 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 Oculto. Ahorita mismo estoy oculto. Nadie me ve. No, ya me vieron. Demasiado tarde. Pues nada que me vieron, Piper. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó que me acaban de ver. En la cabeza. ¡Ándele! Híjole, no se murió. Desgraciado. Cúbreme, Piper. Eso, bien. Bien, bien, bien. Utilizo a Piper como escudo humano. Ahí viene otro. Ahí hay algo. Sí. No es algo. Es alguien, Piper. Es... ¡Oh! ¿Pero qué carajos pasó? ¿Qué no le disparé? No sé qué le pasó a Piper, pero como que se congeló o algo así. ¿Será que se me atravesó ella? No, sí le disparé. Entonces, ¿qué le pasó a Piper? No entendí que eso... No te me caigas, Piper. Es que tiene hambre, pobrecita. No ha comido en quién sabe cuántos días. Ahí hay un tipo. Lo veo. Lo veo al tipo este. Y si le lograse dar en la cabeza, podría lograr algo. Pero no. Se me está. Es demasiado escurridizo ese tipo. Voy a tener que conformarme con darle en donde sea. En donde caiga. En donde caiga el disparo va a ser bueno. Porque si le quiero atinar en la cabeza... ¡Ah, mira! Sí le atiné. ¡Ah, mira! Sí le atiné. Hay por aquí una torreta. Aparte. Hay alguien ahí. Otro artillero. ¡Uy! Y viene... ¡Ah, carajo! Él lanzó un misilazo. No sé si lo vieron. No sé si lo vieron. Yo sí lo vi. Él me lanzó un misilazo. No sé por qué. No sé de dónde salió tanta violencia. Pero véanlo. Véanlo. De aquí a que recargas, te vuelo a la cabeza. No se murió. Desgraciado. Bueno. Vamos a hacer lo que trate de dispararme otra vez. Trata de dispararme otra vez. Dispara. Dispara. Uy. No. Creo que ya se le acabó la munición de esa. No le queda. ¡Uy! Sí tenía todavía. Sí tenía una todavía. Bueno. Voy a sacar. Tengo dos estimulantes. Te compartiría uno, Piper. Pero no. Te compartiría uno. Pero la verdad no me apetece. No me apetece para nada. Cabeza. Cabeza. En la cabeza. ¡Bien! ¡Bien! No se murió, pero vaya. Que ya le bajé más vida. Bien. El que se jodió fuiste tú. Fíjate. ¿Quién más viene? No veo más enemigos por aquí. Escucho que hay una torreta cerca. No sé en dónde. Pero cerca. A ver. Este brazo tiene una célula de fusión. Otro estimulante. Hay alguien por aquí. Que está disparando. Por aquí. Por aquí no hay nadie. Listo. Esta cosa la podría utilizar. ¿Para qué? No puedes usar esto mientras combates. Pero si no estoy combatiendo. ¿Quién está combatiendo? Es Piper. La agresiva. Yo estoy tranquilo. Yo estoy bastante. Tranquilo. Ok. Ok. Yo siento. Yo siento como que este episodio ya se hizo demasiado largo. Pero no. Lo que pasa es que tuve que empezar desde el comienzo. Porque me mataron. Por eso siento. Que ya llevo mucho tiempo jugando. Pero no. En realidad. Yo creo que no va. No va demasiado tiempo. Ahora. Por aquí. En cualquier ratito pueden salir. Piper ya se me adelantó. Y no la han matado. Así que supongo que. Que vamos bien aquí. Uy. Esta tengo que abrirla. Aquí. Tranquilo. Que no quiero romper horquillas ahorita. No. No. Y carajo. Carajo. Era. Hacia acá. Más o menos como por aquí se abre. Por acá. Por acá. Listo. Se abrió. Uy. Soy un experto en abrir puertas. Y robar almacenes. Expertísimo. Expertísimo. Aquí hay uno muerto. Le quitamos sus chapas. Aquí. Hay una caja. Que también hay que. Ah. Pero como le gusta a esta gente ponerle seguro a las cosas. Ah. Mira. Estuvo a la primera. Qué fácil. Pegamento mágico. Tijeras. Es por cosas que no necesito. ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de que estuviera lleno de munición. Granada de fragmentación. Eso. Por ejemplo. Carajo. ¿Eso de dónde salió? No lo había visto. No me di cuenta. ¿A qué horas había una bomba allí? Pero bueno. Lo bueno es que no me alcanzó a matar. Porque si no. No sé. Hubiera hecho una rabieta. Como no se imaginan. Si esa bomba. Me hubiese matado. Aquí hay más minas. ¿Están activadas creo? No. De hecho no. Qué bueno. Qué bueno que no están activadas. Porque no tengo ganas. De explotar ahorita mismo. Aquí. Esta cosa. No sé qué tenga. Pero creo que no es nada importante. Así que puedo salir. Y continuar mi camino. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? Hacia acá. Ok. Piper. ¿Dónde andas? Creo que este cuate se lo echó Piper. Pero no sé dónde está ella. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue esta mujer sin avisar? A ver. Ajá. Ella nada más se adelantó. ¿Ve? Oye. Pues los ha estado matando. Esa es la parte buena. Uy. Aquí va a venir un tipo. ¿Un tipo? Piper. ¿Dónde andabas? Hijo de eso. No sé por qué hice eso. Pero bueno. Uno. No le atinaste. De veras. De veras no le atinaste. Ah. Y salieron dos para terminarla de fregar. Salieron dos para terminarla. Estás cabreando de verdad. De fregar, ¿eh? Estoy cabreando. A ver. Ay. Me va a matar. Me va a matar. Maldito. Maldito, maldito. Maldito, maldito. Vamos a echar nosotros. Los dos. Los dos para que se sienta. Para que se sienta el calor. Uy. Una granada. ¿De veras? ¿Estás tan agresivo? ¿De veras tantas ganas tienes de matarme? ¿Qué? Lo ha matido. Uno se muere. Y el otro también, ¿eh? El otro también no se salva. Adiós. Listo. Así de fácil. Así de fácil. Así de bonito. Y al parecer todavía falta otro. ¿Por qué? No sé. Pero falta otro. Dale. Dale. Bien. Uy. No sé por qué se tardó tanto en disparar. Pero qué bueno que lo maté. Eh. Porra. Balas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Se supone que ya los maté a todos. ¿Quién es el muerto que anda hablando, eh? ¿Quién es el muerto que anda hablando? A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Munición. ¿Dónde está? Viene hacia acá, eh. Viene hacia acá, creo. Sí. Aquí estás. Aquí estás. Y yo te meto uno en la cabezota. Por baboso. Y aparte te meto uno así. Ayúdame, Piper. Bien. Oye. Oye, ese combo nunca lo había hecho, eh. Nunca había hecho un combo de esos. Bueno, la parte buena es que me quitó vida, pero me dio el estimulante. O sea, es como si no me hubiese bajado nada. Pero mejor hubiera sido que no me hubiera bajado nada de vida. Bueno, seguiremos avanzando. Ya. Ya basta de esto. Seguiremos avanzando. Aquí es donde maté a los tipos. Misil. Uy, lanzamisiles. Uy, también me gusta. No sé quién está acá explotando. Ve. Ve. Este se va a poner agresivo. Ese es el Casasins. Casi estoy seguro que es el que está haciendo toda esa devastación. Es el Casasins. Y esto se va a poner demasiado violento. Ese chango, ¿qué? Eh... Ya inglés. El mono lunar. Recoger. No sé para qué sirva. Cartucho de plasma. No sé para qué sirva. Pero puede ser bueno. Uh-huh. Nada. Nada. ¿Esto qué es? Cartón de cigarrillos. Nada. Nada importante. Nada importante por aquí. Nada importante por acá. Ok. Piper, tú sígueme. Este terminal, ¿para qué es? Lo tengo que desbloquear. Y no sé desbloquear terminales. Así que... Eso tendrá que esperar para otro día. Que seguir avanzando, Piper. Tú avánzale. Y si te topas a alguien, lo matas, por favor. Piper, ¿qué haces atrás de mí? Debes ir adelante. Ok. Ok. Aquí. Tranquilo, tranquilo. No se ve que haya nadie por aquí. ¿Esto qué es? Botella de Nuka-Cola. Pero es la pura botella. Así que... No pienso recogerla. Ya aprendí la lección de no llevar botellas inútiles. ¡Uy! ¡Uy! A ver. Recargamos esto. A ver si se lo puedo aplicar en una sola. Aquí está el tipo. ¡Cabeza! ¡Uno! ¡Carajo! ¿Por qué no le atinas, eh? Le atinó uno, pero no sirvió de nada. Cada vez tiene peor puntería este mono, eh. Justo cuando pienso que ya tiene buena puntería, llega y me decepciona. ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? ¡Piper, ¿qué andas haciendo allí? Yo pensé que estabas atrás de mí. Yo pensando que Piper estaba atrás de mí, pero al parecer, no. Al parecer, no. ¿Y dónde estás? ¿Y este cómo me pegó? Ahí te va. Para que te mueras, feliz. Me va a matar. Desgraciado, me bajó demasiada vida. Y yo no me pude poner a cubierto porque el mono, como siempre, se queda atorado en los muros. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡Uy! Ahí les va. Gracias. ¿Mueren? ¡Adiós! Y salen todos los cadáveres volando. Así es como me gusta que salgan volando sin temor. Coctel molotov y listo. Necesito guardar granadas para cuando se complique más la cosa, pero... ¡Ni modo! ¿Qué se le va a hacer? Tengo un lanzamisiles y ese podría ayudarme en alguna emergencia. No sé cuándo se necesite. Espero que no sea el día de hoy. Pero como sea, hay que seguir avanzando. ¡Oye! ¿Este qué hace aquí muerto? Ajá. Ajá. A ver, ¿a qué horas voy a llegar con el Casasins, eh? Estoy avanzando mucho. Pero a la vez pareciera que no estoy avanzando nada. Oye, mira. Ya está ahí. Creo que ya llegué. Creo, tengo el presentimiento, ¿saben? De que ya esta es la última... La última vuelta. Pero eso no quitará el hecho de que aquí hay una granada. ¡Ahí me va! ¡Uy! ¡Qué listos esos, eh! Colgaron una granada del techo. Pero qué bueno que la alcancé a ver. ¡Qué bueno que la alcancé a ver! Porque si no, me habrían regresado otra vez. Igual si pongo un guardado rápido aquí. Ya no me regresan hasta el principio, eh. Igual eso es lo que me ha faltado hacer. Poner guardado rápido. Aquí no hay nadie. Tú vete tranquilo. Tú vete tranquilo, Epsilon. Que aquí pareciera que no hay nadie. ¡Uy! Estoy oculto. Nadie me ve. Nadie me ve. Nadie. Ya me vio. Ni modo. Solo por eso se muere. Solo por eso se muere. ¡Adiós! Por andarme viendo, eh. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Esa es una... Mina eléctrica o algo así. Hay que esperar a que se apague. Ya se apagó. Bien. Vienen enemigos más. Por esta puerta tal vez. No sé. En el radar aparecieron. Pero ya no se ven por ningún lado. Vamos a poner esta lucecita. Por si llegasen a aparecer. Agarramos esto. Y creo que ya es todo. No sé. Creo que ese era el único enemigo que había aquí. Y creo que gasté una... Prácticamente gasté una granada en vano. O igual no. ¿Quién sabe? Pistola automática. ¿Me regresas mi granada de fragmentación, por favor? Es que ya no tengo. Y creo que sí la ocupaba. Esto no lo abro ni... Ese no lo voy a abrir. Así que tengo que venir de este lado. ¿Ya llegué? ¡Carajo! Aquí era donde necesitaba la granada de fragmentación. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ya me la... ¡Carajo! ¿Quién me dio? Es que hay otro tipo aquí arriba. Que me la está haciendo... ¡De tos! Hay uno aquí que me la está haciendo de tos. ¡Ah, carajo! Y no se murió. ¿Eh? No se murió. Por si fuera poco... El tipo ese no se muere. Ahora sí. Y me está bajando demasiada vida. Demasiada para mi gusto. Me está bajando demasiada vida para mi gusto. ¿Dónde está el tipo que estaba acá? Me va a matar. Estimulante. Algo. Lo que sea. Calabaza. Bueno. De algo me ha de servir. El jet. El med X. Musculeína. Una nuca. Cola. Supongo que será suficiente. No sé. A ver. Estoy a punto de lanzarle mi última granada de fragmentación. Y él también está a punto de quererme lanzar una. Necesito. Piper. Que hagas algo. Piper no sé. Piper no sé. ¿Qué está haciendo ahí? Que no se arrima. A ver. Ordenar. Piper. Ve para allá. Ve para allá. Ándale. Ándale. Ve. Y cúbreme. No creo que pueda llegar allí. Ah. Que era chistosa. Bueno. Ahora resulta que no puede llegar ahí Piper. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa estupidez? Que ahora ya no puede llegar ahí. Siempre anda de valiente metiéndose. En medio de todos. Y ahora me sale con que no puedo. No puedo llegar ahí. No puedo. Me van a matar. ¿Cómo crees? Ok. Radaway. Me voy a poner el med X que me da resistencia. Las mentas. No sé qué me dan. Pero me las pongo. Unidad de sangre. Y ya es todo lo que. Es todo lo que se me antoja gastar ahorita. No quiero gastar más de eso. Aquí está el tipo. Uno. Me escondo. Bien. Creo que ese estuvo bien. Creo que ese estuvo bien. Vamos a hacerlo un poquito más alto. A ver si le logro dar en la cabeza. Uno. Uno más. Uno más. Bien. Piper. Hasta que haces algo de provecho. Para variar. Hasta que haces algo de provecho. Para variar. Aquí está una torreta. Y esa también es peligrosa. Peligrosa. Ya empezó a disparar. Ya empezó a disparar. Ya se le acabó la munición. Me asomo y. Reventó. Y creo que hay otra. No sé. Tengo el presentimiento de que hay otra. Pero ahorita. Sí. Escucho algo. Una mina. Si estoy escuchando bien. Es una mina. O algo. Por el estilo. ¿No? A ver. Vamos a ver si. Si logro encontrar alguna munición. O algo útil por aquí. Munición o algo útil. Vamos a guardar rápido otra vez. Para no tener que volver a pasar esta zona. Espero que funcione eso del guardado rápido. No lo había hecho. Hasta ahorita. No sé por qué no se me había ocurrido. Pero hasta ahorita. Se me ocurrió hacerlo. Bobina de repetidor. Aquí no hay nada valioso. Pero vamos a ver si los. Si los soldados estos tienen algo. Que valga la pena. Aquí puedo pasar. Aquí suena. Aquí suena algo. ¿Hay una granada o algo? ¿Qué suena? Me da miedo avanzar. En serio. Me da miedo avanzar con esos sonidos. Porque en cualquier rato. Me puede reventar una granada. Y no quiero ni gastar vida. Ni. Ni morir. Mucho menos. Esta. La tengo que desbloquear. ¿Podría haber munición? No lo sé. Voy a. Voy a animarme a abrirla. Poquito más. No. Poquito más. Pero para arriba. Ahí. No. Poquito más hacia abajo. Carajo. Estoy perdiendo el toque. Ya llegué a este punto. De la desesperación. Y estoy perdiendo el toque. No. Nada. Nada útil. Si. Soy ratero profesional. ¿No te había contado? ¿A poco no te había contado? Soy ratero profesionalísimo. Profesionalísimo. Coctel molotov. Chapa. Ni un estimulante. Coctel molotov. Nada de estimulantes. A ver. Por aquí. ¿Suena una granada o algo? No estoy seguro. Pero bueno. Aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. Por acá. Suena un robot. Una torreta. No sé qué sea. Pero algo está sonando. Definitivamente. Ahí hay una lata. Abajo. Puerta. Nada. Bueno. Piper. Vamos a avanzar ya. A donde tenemos que ir. Ya. Vale. Vale. Subimos. Subir al ascensor. Y a ver qué es lo que me espera allá arribita. Siempre portándote bien. ¿Eh? ¿De dónde? ¿De dónde saliste? ¿Te gusta curiosear? ¿Te gusta curiosear? ¿Te gusta curiosear? ¿Hablamos luego? No sé qué. Bueno. Siempre portándote bien, ¿eh? Claro. Soy buen niño. Yo soy buen niño. Ahora. Aquí las cosas podrían ponerse bastante tétricas. Así que. No me queda más que caminar. No sé esa luz qué signifique. Pero bueno. Avanzamos. Avanzamos. Debe haber unos escalones. Abriendo esta puerta, supongo. Escalones. Bien. No voy a poder abrirla. Oh. ¿Por qué no puedo abrir ninguna de esas puertas? Me pregunto qué habrá detrás de esas puertas. Y cuántos puntos de habilidad necesitaré para poder abrirlas. Ok. Es aquí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Alguien están extorsionando aquí. Ya se lo echaron. Ok. ¿Podría apurarme? O escucha. A ver. El lanzamisiles lo voy a equipar. Definitivamente. ¿Dónde está el lanzamisiles? Granada, lanzamisiles. Este. Lo voy a poner en lugar de la Fatman. Porque al cabo. Que la Fatman. No tengo munición para ella. Así que. Esta la dejo aquí. Y bien. Con esta sí puedo. Meterle. Unos buenos. Le puedo meter unos buenos. Tranquilo. Piper. Tú tranquila, ¿eh? Que te pueden matar en cualquier ratito. Ya voy llegando. Ya voy llegando. Estoy escuchando, ¿eh? Me quedo callado. Porque estoy escuchando aquí. El sitio. ¿Qué tengo que hacer? Ven aquí. ¿Lo tengo que matar o qué onda? Siempre por tanto. ¿Hablar? Hola. ¿Has venido a por la Synth? Eh, Synth? ¿Qué Synth? Si no has venido a por la Synth, es que has venido a por mí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién es la Synth? Debes morir. No es asunto tuyo. Chip de casa Synth. ¿Y se puede saber quién es esta Synth? Una fugitiva. Propiedad del instituto. Voy a desconectarla y a devolverla a su sitio. Tú, sin embargo, morirás como todos los demás. Ah, ¿ya? ¿Así? ¿A la bestia? Creo que esto es para ti. ¿A la bestia? Eh, bueno. Ya empezó. Ya empezó la situación. No estoy muy seguro. Ah, caray. También se hace invisible este tipo. También se hace invisible. Ok. Lanzamisiles. ¿Dónde estás? Uno. ¿Puedo lanzarle otro? ¿Puedo lanzarle otro? ¿Dónde estás? Necesito vida. Urgentemente necesito vida. Y lo peor de todo. No, si tengo esto. ¿Qué más tengo? Me voy a poner el MedX. Resistencia al daño. Ralentización del tiempo durante 10 segundos. No sé qué tan buena idea sea eso. Still boy. Nada me cura. Nada me cura. No tengo nada de vida. Así que, bueno. No me queda más que huir. No me queda más que huir. Y como que medio me asomo. Ahí está el tipo. Se le acabó su invisibilidad. Y me mató. De hecho, creo que me maté yo solo. De hecho, creo que me acabo de matar yo solo. Es que es fuerte como el... Como el otro tipo Kellogh. No está tan fácil de... De vencer. Bueno, como sea. Llegamos hasta donde está él. Qué bueno que me guardaron la partida desde este punto. Y no tuve que hacer otro corte en el video. ¿Tú quién eres? Hola. ¿Has venido a por la Synth? Eh, sí. Sí, he venido a ayudar a la Synth. ¿Y crees que la voy a entregar? ¿A ti? Has estado siguiéndome. ¿En serio qué quieres? Che, Chip, debes morir. No es asunto tuyo. ¿Quién es la Synth? Chip de casa Synth. Quiero lo que hay en tu cabeza. Pues no voy a dártelo. ¿Ya? ¿Así empezamos? A ver, Piper, protégeme. Cúbreme, Piper. Cúbreme, Piper. Este tipo... Híjole, si tuviera una Fatman. Si tuviera una munición de la Fatman. Ve nada más cuánto baja. Es que... No me le puedo asomar tan fácil. Inventario. Ayuda. Relentización. Voy a ponerme el MedX. Esto no sé para qué sea. Pero me lo pongo. Unidad de sangre. Ya, es todo lo que me puedo poner ahorita. Bájate, bájate, bájate. Ve nada más. No tengo... No tengo molotov. No tengo granadas. No tengo granadas ni molotov. Instituto Granada de Impulsos. Esa podría servirme, eh. Me mató. Ya me mató. No me digas que ya me mató con eso. Ve nada más. Ni siquiera le puedo bajar un poquito de vida. ¡Uy! Que está a punto de morirse. Está a punto de morirse. ¿Podría? Si lo apesco ahí. Ahí está. Una bajada más. Una bajada más. Ahí está. Híjole. Ahí no le bajé nada. Y se curó. No sé cómo. No sé cómo, pero se curó el desgraciado. A ver, desde el principio vamos a ponernos el MedX. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos la unidad de sangre. Y voy a equiparme. La Fatman no tiene munición, así que no me la equipo. La granada de impulsos. Vamos a ponernos esto. Así desde el comienzo. Y desde el comienzo así. Ya, con eso. ¡Uf! A ver si se puede. Espero. No sé cómo lo voy a hacer. Pero espero poder lograr algo, ¿saben? Ahí está. Ya. Adiós a la plática. Adiós a la plática. A ver si me ayudas, Piper, ¿eh? A ver si me ayudas. Ven, ven. Asómate. Asómate. ¿Dónde está el tipo? Creo que le bajé algo. Creo que le alcancé a bajar algo. Igual no fue mucho. Pero lo que sea, es bueno. Si hago que pierda su invisibilidad, sería buenísimo, ¿eh? Ahí está otro. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que te asomas, ¿eh? Yo sé que te asomas. No te hagas. Híjole, es que también se cura. Y si se sigue curando, ¿ve? No sé cómo le hace para curarse, pero se está curando. Acubierto. Acubierto y... Paciencia, paciencia. Necesito mucha paciencia aquí. Necesito granada de... Tengo otra granada más de estas. Ahí está. Creo que con eso podría ser algo bueno. ¡Oh! Lo electrifiqué. Y necesito que baje. Ahí está otro. Ahí está otro. Tengo que bajar por aquí. Tengo que bajar por aquí. Y esperar a que él dé la vuelta hasta aquí. En cuanto aparezca ahí, le meto uno. ¡Listo! ¡Bum! Y me vengo de este lado. Y en cuanto aparezca ahí, le meto otro. ¿Aparece? ¡Aparece! ¡Bum! ¡Listo! Y en cuanto aparezca... No, está aquí. Carajo. A ver. ¡Oh! Creo que sí le alcancé a dar. Creo. No sé. Recarga, recarga, recarga. Recarga, recarga, recarga. ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Oh! La cancilla. Salvar por nada, ¿eh? Chip de casa Sims. Ahí está. Listo. Lo tengo. Célula de fusión. Uniforme de casa Sims. No sé si me sirva, pero bueno. El Instituto Pistola. Creo que no tengo una de estas, así que me la llevo. Y estoy demasiado pesa. Estoy demasiado pesado ahora y no puedo correr. Bueno, pues... Lo maté. Y eso es lo que cuenta su... Ve nada más qué pistolota tuve que sacar para podérmelo torcer. Bueno, como sea. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Voy a ver qué tanto me da el traje de este tipo. A ver. Armas, atuendo. Traje, uniforme de casa Sims. No me da casi nada. Así que yo creo que lo voy a... Esto lo voy a tirar. Esto de brazo de saqueador. No me sirve de nada. Así que lo voy a soltar. Igual lo podría vender. Pero bueno. Y aún así sigo llevando demasiado peso. Bueno, como sea. ¡Chao!